Estamos con Rubén, exsecretario general de la CUAVES. Rubén, ¿qué noticias nos tienes? Justamente ya como habrán escuchado algunos medios de información, algunos vicentes, el 18 de septiembre de este año me llega un documento de bien nacional, he dicho mi nombre, donde menciona claramente ahí una notificación, dando a entender la denegación total de la venta del local comunal de la CUAVES. Eso quiere decir que ya el local comunal regresará nuevamente a la comunidad donde siempre ha estado, donde siempre debió estar, libre de invasiones, sino propiamente el uso correspondiente que es el local comunal para toda la comunidad de Villa Sabor. ¿La fecha de esta resolución, qué fecha tiene? A mí me entregan el día 18 de septiembre de este año, 2012.